y pero que cuanta belleza señores miren aquí está el clima que se está viviendo en estos precisos momentos donde la madre vuelta ustedes saben que en breve momento llega la princesa la reina la que sabe por más que ustedes vean al final la que sabe ella la que lo resuelve todo en silencio ay dios mío miren lo hay señores miren qué precios y afectadora del verdadero pp pero aquí señores esto es lo que está viviendo en este preciso momento aquí donde nuestra madre que está señal miren lo hay ahí están todas las bebidas que van a ser colocadas en cada uno de sus lugares ustedes saben que la madre siempre es en mera y no es catima cuando tiene que ver con los espíritus no es catima esa es la vuelta de para que puedan recibir vamos allá no es catima la madre que está en cada uno de sus ¡Gracias! ¡Gracias! Diciembre, día 10. Primer día. Cogiendo cada detalle, señores, para que ustedes vean cómo es que funciona todo aquí. Maestro. Mi hermano. Tranquilo. Gracias, gracias. Aquí a lo que le llamamos el cuarto negro. Mi hermano le muerto de la vida. Mi hermano ¿qué pasó? No, no, no ya me. No vayno, no vayno. No vayno. Una valor. ¡Gracias! 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 Recibiendo a Jonathan directamente desde La Ceiba. Brillé Santa Marta la Dominadora La Guelta 2021. ¡Ay! ¡Ana carua! ¡María! ¡Arriba aquella maria! ¡Arriba Navarra! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Recibiendo directamente de San Isidro para el mundo, ¡Mondy Fema para Hugo! ¡Ay! ¡Gracias! 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 recibiendo al negrito picante directamente llegó el negrito picante un hombre con alto de cultura la guerra como brother apoyando ahora vamos a la guerra como debe de ser ¡Ay, mi madre! ¿Ya qué sabe de eso? ¡El señor! ¡En el país! ¡En el mundo! ¡En el mundo! ¡En el mundo! Señora, está el clima que está viviendo aquí. ¡Viste para alguna! Señora, acaba de llegar uno de los brujos de respeto, de mucha armonía. Un brujo grande, de mucha alcurnia. Sansón Granbois. Al patio de la Madre Gerta, primer día. ¡Ay! ¡Sí! ¡Nos vemos ustedes! ¡Ay! 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 Ustedes saben que la Madre Gerta siempre tiene sorpresas! ¡Cuéntanos! ¡Ya! Sabado 17, la Devuerte del Gada Garebábalo! Un y medio escogido en la Casa de la Huerta, ¡ay mi madre! ¡Ay! ¡Madre! ¡Cuéntanos! 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 ¡Tú quieres a todos los grandes aquí! ¡Oye! ¡Nosotros no somos máculas, nosotros somos real! ¡Real sin copia! ¡Ay mi madre! ¡Ay! y no 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 lo que queda lo que queda lo que pasa el 25 rompe el 5 allá el 25 también ya va a frenar allá donde se ha sobrado nosotros tenemos que estar tenemos que estar unidos y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Señores, ya haciendo los últimos retoques para recibir a las reinas, aquí donde la Madre Guelta, con gracia a la misericordia y con mucho respeto, ay mi madre, a mamá, a mamá, a la que sabe, a la que sabe de esto. Llegó el traje de la Viva. ¡Qué imimado! Llegó mamá, me traes ese cine. La Viva Sonido M distante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Señores, las 2 y 3 de la madrugada y este es el clima, mírenlo ahí, las 2 y 3 de la mañana, este es el clima aún aquí donde la Madre Gerta, para que ustedes vean el amor y el cariño que les tiene el público a lo que se llaman los eventos espirituales de mamá, no lo aceptan. Hemos tratado de cerrar dos veces, no podemos, mírenlo ahí. Las 2 y 3 de la madrugada y este es el clima aún aquí donde la Madre Gerta, para que ustedes vean el amor. ¡No podemos, mírenlo ahí, los de la madrugada y este es el clima aún aquí donde la Madre Gerta, para que ustedes vean el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!